En los Juegos Nacionales de la Juventud del Eje Cafetero 2024, en el sector Paralímpico, Jayner José García obtuvo medalla de plata en la carrera de velocidad de 400 metros, categoría sub-17. Esta medalla es la quinta para el Departamento del Cesar en este certamen deportivo. La quinta medalla para el Departamento de Cesar en los Juegos Nacionales de la Juventud del Eje Cafetero 2024 y la primera en el sector Paralímpico llega gracias al desempeño de Jayner José García, quien finalizó como subcampeón en la definición de la carrera de velocidad de 400 metros, categoría sub-17, modalidad T35 a T38. García, representante del Verdi Blanco Departamental, con tiempo de 1 minuto 1 segundo 63 milésimas, escoltó al tolimense Gessner Ochoa Hernández, quien dominó la prueba con guarismo de 59.11 segundos, dejando en la tercera colocación y con la medalla de bronce al paraatleta Hernán González Bolívar de Valle del Cauca, quien paró el cronómetro en 1.05.50 segundos. Con la destacada participación del competidor de paraatletismo, quien consiguió plata, Cesar arriba a cinco medallas, cuatro en el sector olímpico, de ellas dos preseas logradas por Dana Jiménez Pitre en atletismo, oro en salto largo y plata en 200 metros y los dos metales obtenidos por el karate, una dorada y un bronce. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región.